Música Gracias a la comunicación Gracias Y queremos Darle este reconocimiento A nombre de la Asociación Regional de Periodistas Al licenciado Don Lorenzo Martínez Guevara Muchas gracias compañeros Y brindémosle un fuerte aplauso Aunque el día de hoy no esté aquí presente con nosotros Gracias Don Lorenzo fue el primer presidente de ARPAC Recibe el reconocimiento A Salia de León En nombre de Don Lorenzo Martínez Guevara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!